En el Instituto Plancarte se lleva a cabo la Exposciencias Michoacán 2014, donde niños desde preescolar hasta jóvenes universitarios concursan con 35 prototipos de ciencia y tecnología. El ganador participará en el evento nacional, pase para el certamen internacional. Tenemos Exposciencias Michoacán, que es un evento que tiene una convocatoria para niños desde preescolar hasta jóvenes universitarios, completamente abierta a todas las instituciones públicas y particulares del Estado de Michoacán. El objetivo de este programa de Exposciencia y Tecnología es motivar la vocación de los jóvenes en esta área y de la misma manera puedan mostrar su conocimiento, comentó Roberto Hidalgo, presidente del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico. El objetivo fundamental de este evento es promover las vocaciones científicas entre los niños y los jóvenes para que desarrollen proyectos de investigación, de innovación o de divulgación en 11 áreas diferentes del conocimiento. Explicó cuáles son las áreas. Tenemos áreas, por supuesto, como el área de medio ambiente, que es la más concurrida. Afortunadamente, los jóvenes están preocupados por el medio ambiente. Tenemos el área de la salud, el área de mecatrónica, el área de agropecuarias y alimentos, que es toda la parte del campo. Tenemos un área de sociales y humanidades, un área de comunicación y divulgación de la ciencia, biología, etc. Entonces, es una gran gama de áreas del conocimiento. El ganador de esta Expoferia Científica tiene pase directo a la Expoferia Mundial en Bélgica y el resto que se coloque en los altos puntajes participarán en la Feria Nacional, que será en el estado de Nayarit. Los proyectos más destacados van a representar al estado de Michoacán en Exposciencias Nacional, que se va a llevar a cabo del 16 al 19 de noviembre en la ciudad de Tepic, Nayarit. Ahí se reunirán cerca de 400 proyectos seleccionados desde las 33 etapas selectivas que hay en el país, de la cual Exposciencias Michoacán es una de ellas. Los jóvenes que van a participar en las Expoferias Mundiales de Ciencia y Tecnología tienen el apoyo del gobierno federal y de la estatal, aunque Roberto Hidalgo comenta que aún hace falta más apoyo para los jóvenes ganadores. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.